¡Feliz de saber que la próxima semana vamos a estar juntos! Y es que cuando Evaluna iba a ser mamá, hasta la abuela se fue a tomar un curso para estar al lado de su hija y recibir a su nieta Índigo. Se agrandó nuevamente la familia Montaner. En las últimas horas nació Apolo, el hijo de Mau Montaner y Sara Escobar. Sus papás fueron los encargados de confirmar la noticia en sus redes sociales, donde compartieron las primeras imágenes del recién nacido Apolo. Pero también no mostraron su carita como lo hicieron con Índigo. Y es que escribieron junto a emojis de un corazón celeste y un bebé. El anuncio rápidamente recibió miles de me gusta y cientos de comentarios de cariño. La reacción del cantante y feliz abuelo no se hizo esperar y así escribió en la publicación, mi amado, quien además compartió el posteo de su hijo y su nuera en las redes sociales, mientras que Marlene reaccionó con varios emojis enamorados. Por su parte, Ricky Montaner y Steffi Royman, que celebraron la llegada de su hijado, cuando me preguntan, están muy callados, ¿qué hacían? Escribió el músico al compartir el posteo. Por su parte, la actriz celebró, mi ahijado, nuestro amado, te amo, los amo con todo mi corazón. También la que escribió en los comentarios fue la feliz tía Evaluna, quien escribió lo siguiente, Mi baby. Mau y Sara se conocieron por medio de redes sociales hace casi 10 años y de inmediato se enamoraron. Fue en el año 2013 cuando se reunieron por primera vez y así se comenzó a escribir su historia de amor. Comenzaron a verse como buenos amigos y después se convirtieron en pareja. Pasaron 5 años como novios hasta que el 2 de febrero del 2018 se casaron en una especial ceremonia en Tulum, México. Después de la boda, viajaron a Japón para su luna de miel y recorrieron varios lugares increíbles. Tras su viaje regresaron a Miami, donde se instalaron en una casa cercana a la residencia de Ricardo Montaner. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la llegada de Índigo creó más escándalo que la llegada de Apolo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!